Música Gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo, un espacio para dar a conocer los trabajos de nuestros académicos aquí en Yucatán. Y para eso estamos y nos encontramos en el Centro de Investigaciones Regionales en Ciencias Sociales, doctor Hideyo Noguchi, que pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán, y vamos a platicar con la doctora Rocío Quintal, autora del libro Maternidad, el derecho a elegir. Doctora, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Freddy, qué gusto. Para empezar, el concepto de maternidad. Bueno, no hay un concepto unívoco, tiene diferentes significados y precisamente este es lo que se quiere reivindicar, que históricamente se ha construido la idea de la maternidad como una institución en donde solo se nos permite hablar a las mujeres de esta parte como romántica, de esta idea de que si naciste mujer, automáticamente te tienes a convertir en madre, que un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida, vamos, que las mujeres tenemos un instinto natural de cuidar a otro, pero lo que yo planteo en este libro Maternidad, el derecho a elegir significados y experiencias desde las voces de mujeres mexicanas que precisamente eligieron no ser madres, mujeres que decidieron no incluir la maternidad en su proyecto de vida porque precisamente su visión de la maternidad no concuerda con estas ideas románticas que nos quieren vender en los medios de comunicación, desde la educación, desde la iglesia, desde la familia, viene a romper esta idea, este paradigma. Hay un desencanto en la maternidad. Totalmente. Por un lado hay un desencanto porque ha venido cambiando claramente el papel de la mujer en la vida pública, pero la realidad es que al día de hoy la mujer que es profesionista, la mujer que es jueza, que es diputada, que es senadora, que es investigadora en la vida pública, tiene que regresar corriendo a su casa a atender al niño, a ver si tiene la tarea lista, la comida, o sea, cambian los roles en la vida pública, pero en la vida privada se sigue conservando la misma división del trabajo de hombres y mujeres y en ese sentido claro que hay un desencanto, claro que hay un desencanto porque las mujeres ya cada vez están menos dispuestas a pagar el precio del desgaste que implica esta doble función en la vida pública y en la vida privada. Mujer igual a madre. Es una construcción histórica. Es una construcción histórica definitivamente. Se habla incluso como de un paradigma. Históricamente se nos ha hecho creer que si nacemos mujer, naturalmente tenemos que ser madres. O dicho de otra manera, que para realmente convertirte en mujer tienes que pasar por la experiencia de ser madre al tal grado que se pone en entredicho la feminidad de quienes optan por no serlo, por no ser madres. ¿Cómo se están enfrentando las mujeres en el derecho a elegir a ser madres? Al día de hoy todavía existe mucha presión social. Todavía quieren que tengamos hijos, que cumplamos un papel en la vida pública, pero que pensemos que nuestro principal papel es el de ser madres y sacar adelante a los hijos. Al grado de que, por ejemplo, vemos declaraciones de autoridades de la iglesia que le atribuyen al hecho de que las mujeres salgan a trabajar la desintegración que hoy se vive, por ejemplo, en la familia, ¿no? El hecho de que haya jóvenes con el tema de drogas, con el tema de desintegración familiar. O sea, quieren sancionar moralmente a las mujeres por tomar esa decisión, lo cual es totalmente erróneo, porque aquí el tema es precisamente reivindicar que para empezar la maternidad no es un instinto. ¿No es un instinto? No es un instinto. En la vida de las mujeres no es un instinto. Es una elección. Y no es un instinto porque hay muchas mujeres, entre ellas yo me incluyo, que decidimos no incluirla en nuestra vida. Ahora, si lo piensas en las mujeres que ya son madres, tampoco es un instinto cuidar de otros, cuidar a los hijos. Si fuese un instinto el cuidar de otros, no habría una sola mujer que abandone un hijo, que lo queme, que lo golpee, porque entonces por instinto, los animales por instinto cuidan a sus crías. Cuando ves en la naturaleza un animal, una madre animal que torture, que le pegue, como si hay madres de la especie humana que lo hacen con sus recién nacidos. Entonces, en los seres humanos hablamos de pulsión y en los animales de instinto. Entonces, el tema de la maternidad no es un instinto. Y la diferencia está que la pulsión pasa por un proceso de socialización. ¿Cuál es ese proceso de socialización en la pulsión, doctora? Bueno, en este caso es esta cuestión de las construcciones de género. Desde que nace uno como mujer, te identifican por tu órgano sexual que naciste mujer, desde ahí viene el entrenamiento para que creas que el cuidar de otros es algo natural en ti. Empiezan con el tema de las muñecas, ¿no? Desde la bebé que está en la cuna, lo primero que van y le ponen es una muñeca para que abrace. Y empiezas a crecer y todos los juegos tienen que ver con cuidar a otro bebé, cambiarle el pañal, darle de comer, llevarlo a la escuelita, ser la mamá. Entonces, y vas creciendo y ahí te van socializando respecto a esta idea, ¿no? Y luego, claro, viene toda la presión de que cuando tienes hijos y cuando te casas, cuando el primer hijo y cuando viene el primero, cuando el segundo. Entonces, por ahí va toda la socialización con los agentes de género. Estamos platicando con la doctora Rocío Quintal, autora del libro Maternidad, El Derecho a Elegir. Regresamos. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Nos encontramos en el Centro de Investigaciones Regionales en Ciencias Sociales, doctor Hideo Noguchi, que pertenece a la UADI. Y estamos platicando con la doctora Rocío Quintal, quien es autora del libro Maternidad, El Derecho a Elegir. Y platicando con ella, estamos viendo su libro El Derecho a Elegir. La sexualidad como un derecho sexual y reproductivo. Así es. Respecto al tema de la maternidad, se ha venido construyendo la idea de que la sexualidad en las mujeres tiene que estar al servicio de la reproducción. Entonces, parte de esta deconstrucción o de este ir cambiando y rompiendo estos esquemas, es decir, bueno, hay muchas mujeres, o más bien todas las mujeres y todos los hombres también, tenemos el derecho a vivir una sexualidad no reproductiva. O sea, la sexualidad no tiene necesariamente que ir vinculada a la reproducción. La sexualidad es una dimensión muy vital y muy importante en la vida de todos los seres humanos, en el que la búsqueda del placer, la búsqueda de la conexión, incluso afectiva, emotiva y de otros niveles con otra persona y contigo mismo, está en el centro y no necesariamente como sobre todo la institución de la iglesia ha venido construyendo esta idea de que la sexualidad de las mujeres debe ser para otro y en última instancia para reproducirte. Bueno, por eso el tema de la cliteridectomía en el Medio Oriente, que ahí hay algo bien interesante, Freddy, ¿no? La cliteridectomía, que para quienes no conozcan el término, es cuando desde niñas se les corta con una navaja el clítoris a las niñas y los labios y eso se hace para que no sean dueñas de su cuerpo y de su placer. Entonces, es muy fuerte esta educación de que como mujeres no nos pertenece nuestro cuerpo y el placer no es para nosotras. El placer es para que esté al servicio de otro y pues en todo caso para que te sirva como medio para el tema de la reproducción. Ahora, claro que nos asustamos con el tema de que en Medio Oriente te agarren una navaja y te corten, pero hay una autora que se llama Ana María Fernández, buenísima, que me encanta, que dice que en Occidente tenemos el proceso de la cliteridectomía simbólica, porque el proceso educativo respecto a que no nos enseñan a tocarnos como mujeres, a explorarnos nuestro cuerpo y a conectarnos con nuestro placer, nos lleva a que tengamos el clítoris como si no lo tuviéramos, como si no los hubiesen cortado, es decir, en Medio Oriente lo cortan con una navaja y aquí en Occidente con todo el proceso educativo de socialización represivo al que nos someten como mujeres. ¿Y cómo se está enfrentando esta sometización? Bueno, este sometimiento, este sometimiento definitivamente las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes tienen una idea muy diferente incluso a las de mi generación, yo nací en los años 70, todavía la generación de mi mamá educó a las mujeres de mi generación con sometimiento, con esta idea de la virginidad, de que tu cuerpo es para otro, para cuando te cases, llegar virgen al matrimonio y que no te toques, sino en cambio las de mi generación empezaron a educar a sus hijas de otra manera y encontramos que ahora las jóvenes de veintitantos años realmente, claro, con el tema dependiendo también la escolaridad que te da acceso a otras ideas, pero encontramos que son mujeres que tienen una relación con su cuerpo muy diferente, incluso el tema de decidir no ser madres, decidir y decir, no voy a incluir la maternidad en mi proyecto de vida, ¿por qué? Porque simplemente no me nace el deseo de ser madre. En mi generación todavía somos pocas en México, pero en la generación de las chicas de veintitantos, ahora es el pan de todos los días, o sea, sobre todo en el grupo de mujeres que han alcanzado una escolaridad media y media alta, porque entonces tienen planes de seguir estudiando, de ir a hacer una maestría, de hacer un doctorado, de viajar, de trabajar y en ese tono de cosas, en ese tono de plan de vida, no entran los hijos, los hijos ya no encajan. Y además, lo que decíamos al principio, entienden que si tienen hijos va a seguir recayendo sobre ellas todo el tema del cuidado, a pesar de que tengan esposos muy liberales, a la hora de la hora en la casa, tú encárgate del niño, tú cámbiale el pañal, tú, ¿no? O sea, como que está bien, trabaja, estudia, pero no descuides a los hijos. Entonces, definitivamente, este libro habla de esto, habla de que lo que para nosotras, todavía muchas mujeres que han conocido el libro, se han acercado y me han dicho, es que yo tuve que ir a psicoterapia, porque yo no quería ser madre, y había una presión social extrema en mi familia, con mi pareja, con mis amigos, me tachaban de egoísta, me tachaban de desadaptada, me decían que si era lesbiana, me decían que por qué, que qué egoísta era, que a quién me iba a cuidar cuando yo estuviera anciana, en fin, toda la presión social que te puedas imaginar, la vivieron las mujeres de mi generación. Ahora las jóvenes de hoy están viviéndolo de una manera mucho más libre, quizás sí hay presión, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ya no les importa. Tienen muy claro... Sus objetivos. Tienen muy claro que mujer no es sinónimo de madre, ha cambiado totalmente la construcción de la identidad. Algo así como mujer no es sinónimo de hembra. Sí, sí, no es sinónimo de parir. De parir. No es sinónimo de cuidar, de gestar a otros. Y ¿sabes qué eligen? Gestarse a sí mismas. Regresamos. Estamos conversando con la doctora Rocío Quintal, autora del libro Maternidad, el derecho a elegir significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Regresamos. Descubre qué hay detrás de los personajes que están cambiando la historia de la península. En una entrevista con alguien que los conoce a fondo. La entrevista con Luis Alberto Rivas. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rosas, chocolates, una noche de pasión, una bicicleta, un de playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Y nos encontramos en el Centro de Investigaciones Regionales en Ciencias Sociales. Doctor Hideo Noguchi, que pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán. Y para eso estamos conversando con la doctora Rocío Quintal, autora del libro Maternidad, el derecho a elegir. Un tema muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, como ella nos decía. ¿Cuáles son las vivencias de maternidad? El deseo de ser madre. ¿Cómo se enfrentan las que sí, en este caso, por ejemplo, las madres solteras? Mira, hay un modelo construido en torno a lo que es lo ideal. Lo buena y mala madre. La buena, exactamente. Eso es muy interesante lo que dices. Porque algo que encontramos respecto al tema de la maternidad, es que no basta con convertirte en madre. Hay que ser buena madre. O sea, no es cualquier tipo de madre, porque con eso no se te perdona, ¿no? No cumples, no tienes palomita. Entonces, además hay que ser buena madre. ¿Y qué implica ser buena madre? Implica, bueno, haberte casado, estar en un matrimonio, obviamente, heterosexual, ¿verdad? Si es un matrimonio homosexual, ya tienes taches socialmente, ¿no? Desde esta parte... De elegir. Sí, y además implica que seas una madre que no anteponga sus intereses profesionales, que si tiene que elegir entre los hijos y el trabajo, por supuesto que elige los hijos. Si tiene que faltar al trabajo porque el hijo está enfermo, por supuesto que su don de madre va a faltar al trabajo. En fin, la madre buena es esa mujer, esa mujer madre, que es un ser para otros antes que para sí misma. Para otros. Es un ser para otros, ¿no? Desde ahí se construye la maternidad ideal. Entonces, si ya empiezas como, bueno, sí tengo hijos, pero los tengo fuera del matrimonio, o soy madre soltera, o inclusive soy madre subrogada, o con este... Madres adoptivas. Madres adoptivas, como que ya vas rompiendo este molde ideal, perfecto, como que vas manchando la manera como se ha construido y sea idealizado, porque esa es la palabra, la institución de la maternidad, ¿no? Y obviamente, bueno, como todo en la vida, ser madre tiene costos y no serlo también los tiene, ¿no? Entre los costos que tiene el no serlo, no ser madre, pues está la presión social muy fuerte, está que constantemente te estén preguntando, bueno, ¿cuándo vas a ser madre? ¿Por qué no eres madre? ¿Qué te falta para ser madre? Y la presión viene desde el ginecólogo, cada vez que vas a tu cita y te dice, bueno, como que ya se te está pasando el tren, ¿no? Como que tu reloj biológico ya se va a apagar, entonces, ¿qué vas a ser madre o no vas a ser madre? A veces cuando la pareja sí quiere, pues te dice, bueno, o tenemos un hijo o aquí se acaba la relación. La presión de los amigos, de que te dicen, pero ¿para qué trabajas? O cuando abandonan a la mujer porque no puedes ser madre. Ah, bueno, que esa es la otra parte, la historia de Yerma, ¿no? De Yerma, la historia, si no eres madre, eres una mujer... No completa. Eres una mujer imperfecta, descompuesta. ¿Y cuántos hombres hay exactamente que abandonan a la mujer porque no pudo ser madre? Y lo peor del caso... Ya ni siquiera eligió, no pudo. No, no pudo. Y sabes que eso que tú dices es bien importante porque así como hablamos de que hay mujeres que vivieron con mucho conflicto, con mucha presión, llegar a la decisión de no ser madre, también hay mujeres que viven con mucho conflicto, con mucho dolor y con mucha depresión, la presión de haber querido cumplir con este sí dar un hijo, sí tenerlo, tener una pareja y tener un hijo y no poder. Y lo peor del caso es que estas mujeres se terminan creyendo que están falladas, que no son mujeres y creen que son merecedoras de cualquier castigo, desprecio, menosprecio, humillación que la sociedad pueda hacer. Entonces aquí lo que estamos reivindicando es un libro en el que el eje es la maternidad, pero detrás de esto lo que está en el centro es la reivindicación de las mujeres para que realmente puedan tener la libertad de construir sus proyectos de vida en sus propios términos. Este libro es un decir, a ver, si tú decides ser madre, adelante, pero si lo decides, está perfecto si lo decides, pero si no lo decides, también está perfecto. O sea, a final del día, lo que tenemos que empezar a naturalizar ya no es la idea de que si nacimos mujeres tendrás que convertirte en madre y si no lo haces serás infeliz, te vas a repetir. No, lo que debemos como sociedad empezar a ver natural y a empezar a ver que es parte de esta nueva vida, de esta nueva generación, de esta nueva forma de estar en el mundo, es que las mujeres podemos tener proyectos de vida disidentes, diferentes, distintos a lo que se nos ha venido demandando tradicionalmente y eso no nos hace ni peores ni menos felices que otras que deciden sí cumplir con ese rol. Y cuidado que a veces por cumplir con ese rol se sufre. Por supuesto, son parte de los costos, ¿no? O sea, aquí el tema es que realmente veamos la dimensión de la elección como algo que las mujeres pueden hacer, pueden elegir sobre su vida sin el permiso de nadie. ¿Sabes el permiso de quién requieren? De ellas mismas. De sí mismas. O sea, y aquí estamos hablando de la construcción y la necesidad de que el poder no empiece desde fuera, sino desde dentro. La capacidad de ser uno mismo. Así es. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias a ti. Saludos a tu audiencia. Gracias. 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 Gracias.